Después de la visita del alcalde del Carmen de Atrato, Jaiber Ríos, al campamento de la empresa LATINCO, encargada de la construcción de la vía Quibdó-Medellín, pudo conocer que de las 352 muestras realizadas al personal, 21 dieron positivo para coronavirus. La empresa, como plan preventivo, aplicó 352 pruebas rápidas, de las cuales 45 pruebas rápidas arrojaron un resultado positivo. A estas 45 pruebas rápidas se les aplicó la prueba PCR y arrojaron un resultado de 21 casos positivos COVID-19 para el municipio del Carmen de Atrato. En estos momentos el personal se encuentra aislado bajo medidas de observación y control por parte de la empresa. Es necesario aclarar que la mayoría de estas personas no hacen parte de nuestra comunidad local, que son personal proveniente de otros departamentos y no residen en el casco urbano. El mandatario también confirmó el resultado positivo de nueve casos más en su municipio. Se recibió por parte del Laboratorio Departamental de Antioquia el resultado de nueve casos positivos de COVID-19. Así entonces, con un total de 30 casos positivos COVID-19, estamos realizando la respectiva investigación del campo y el cerco epidemiológico de cada uno de los casos en misión. La alcaldía municipal, en articulación con la S. Hospital San Roque, se encuentra trabajando actualmente en las acciones de contención y mitigación del COVID-19 por el bienestar de nuestra comunidad. En una comisión de la Secretaría de Salud Departamental y la alcaldía realizaron una atención en salud a las comunidades de Zabaleta, Las Toldas, el resguardo indígena del 18, también hicieron pedagogía sobre la prevención del COVID-19 en los diferentes resguardos indígenas. Las Toldas, las Derechos, 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 las D